Efectivamente, tuvimos una videollamada con el administrador general de Lenosa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas, y el secretario de Pública de Nación, Gil, en el cual, por intermedio de estos funcionarios, el gobernador de la provincia, se firmó el acuerdo específico de financiamiento para la obra de provisión de agua potable para GTE Chat, en la localidad de Miraflores, y recolección de líquidos clacales para 367 viviendas de la localidad de Fontana. Esos acuerdos específicos significan que la semana que viene estaría ingresando ya el anticipo financiero para el inicio de esas obras de las que estamos hablando. Aparte, se firmó el acuerdo marco de financiamiento. El acuerdo marco significa establecer un marco de financiamiento para 10 obras, tanto en las localidades de Barranqueras, Resistencia, Sespeña y Villángela, todas de agua y de cloaca, que en el transcurso de 15 días nos van a habilitar los acuerdos específicos de cada una de esas 10 obras para que también comience el financiamiento y comience la ejecución de cada una de estas obras en cada una de las localidades que mencionaba.